Hola Speedcubers, hoy vamos a realizar el unboxing y review del MF3 RC3 Podemos ver que dentro de las esquinas encontramos como slots para colocar imanes A mi parecer de 4x1.5 y supongo que también tiene que haber estos mismos slots en la esquina Lo cual nos hace pensar que van a sacar una versión magnética futura Hola Speedcubers, hoy vamos a realizar por segunda vez la revisión del MF3 RC3 Pero ahora es la versión magnética, vamos a abrirlo a ver que tal ¿Habéis? Ahora lo abro con estilo Y aquí ya lo tenemos Esta vez hemos sacado la versión stickerless pero también tenemos base negra Por si se lo preguntan Vemos que aparte del cubo dentro de la caja Encontramos un parante para colocar nuestro cubo ahí en exhibición cuando nos estemos cubiando Tenemos estos palillos que sirven para lograr tensionar el cubo de manera más pareja Y un desatornillador para las tensiones A ver, ahora nos ha tocado Steve Show X-Record Mundial También nos vienen imanes de repuesto por si acaso se nos despega uno Aunque es muy improbable porque tiene slots para imanes Y el panfleto que nunca usamos pero siempre es bueno tener Pasemos al cubo El cubo como ya hemos visto antes viene con los colores cambiados Los del GTS3 con un rojo y un azul más fuertes para aumentar el contraste entre las piezas Vamos a realizar los primeros giros El cubo viene bastante seco Bastante rápido Un poco suelto Para mi gusto Pero está bien Porque como tiene imanes Ya no necesito tenerlo ajustado para que sea controlable Acá podemos ver otra vez los colores Es bastante bueno el contraste Si trato de diferenciarlo con la versión sin imanes Que también hemos traído Y ya que este cubo hay que tenerlo más apretado Para tener esa sensación de estabilidad al girarlo En cambio este como tiene los imanes Se puede girar con más altura Y sin perder el giro Este cubo presenta los mismos cambios que la versión anterior Vamos a sacar una pieza por si Primero vamos a desagustarlo Acá podemos ver la doble vía por donde se junta con la esquina Para evitar el pop Y un poco también el corner twist Bastante contacto entre las piezas Lo cual es lo que genera la estabilidad en el cubo Acá adentro podemos ver Tenemos estos salientes triangulares Lo cual complementa totalmente el sentido de fricción entre las piezas Y complementa la estabilidad del cubo totalmente Ahora vamos a revisar la parte interna de las piezas Para ver que imanes tiene adentro Parece que son 4 x 1.5 La fuerza no sabría medirla a simple vista Puede ser entre N35 y N48 Y en la arista es exactamente el mismo imán Le damos unas vueltas más Ya se está soltando Está bastante rápido Y pasemos a realizar una BG ¿Es algo me senhada? Porque en este caso lo hacen de ejercer ¿Qué pasó, Nath? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!